Y por ejemplo, Adamari López, fíjate que ella estuvo en un evento de Oprah Winfrey y ahí estuvo en ese evento la esposa de Tom Hanks. Y como la esposa de Tom Hanks y él tienen coronavirus y dieron positivo, ella solamente por precaución está en su casa, hizo en su programa hoy un enlace que vi hace rato desde su hogar, siendo responsable y esperando el periodo de los 14 días para ver si se contagió o no. De hecho, Adamari López no tiene síntomas. Pero es una actitud responsable porque piensa que pudo haberlo contraído. Y la pobre acababa de pasar por una influenza. Sí, y estuvo muchos días en el hospital, fuera de su familia, de su casa, pero ella muy consciente lo hizo y está retirada de todo. Y subió un video a sus redes sociales y esto es lo que dice Adamari López. Estuve en un lugar en donde había una persona que sí dio positivo a COVID-19 y solo por precaución hemos decidido hacer la cuarentena. Me hice la prueba, estoy esperando los resultados y tan pronto los tenga. Como siempre voy a compartirlos con ustedes y con toda mi familia de Un Nuevo Día. Mañana estaré dando más detalles, esperando que me lleguen esos resultados. Solamente escuchen lo que yo les tengo que decir, que siempre les he hablado con la verdad. Me gusta su actitud, ¿no? Cerca de mí hubo una persona que salió positivo ante esta enfermedad. ¿Qué hago yo? Me guardo en mi casa y espero los resultados. Sobre todo ella, que acuérdense por todo lo que han platicado, gente que tiene una condición de salud un poco más delicada o complicada, las precauciones deben ser dobles. Exactamente. Entonces ella lo está haciendo y primero Dios no tendrá el coronavirus, pero mientras se está esperando y muchas famosas están haciendo lo mismo. Ahora, hay gente, porque ayer yo vi mucha gente me decía, claro, los famosos sí se pueden quedar en su casa porque ellos tienen dinero, pero hay unos que tenemos que salir porque si no, no comemos. Claro, eso lo entendemos nada más teniendo cierta precaución. Exactamente, esto es un ejemplo. Y seguimos con otra famosa. Te cuento que Mariana Suárez venía de esquiar a Anita, entonces ya en la Ciudad de México presentó gripa. ¿Qué hizo? Canceló unas presentaciones y ¿qué más? Aquí están los detalles. Pero llevo tres ditas con un resfriado que al parecer hasta este momento es un resfriado común, mucosidad normal, estornudos, me oyen un poquito ronca, es como estoy, no presento los síntomas del coronavirus como la fiebre, por lo menos todo el tiempo estoy tomándome la temperatura. Tengo 36.5, 36.7 más o menos todo el tiempo controlando esto. Pero bueno, debido a que tengo las defensas bajas y a que todavía no sé realmente si tengo o no tengo el coronavirus, que esperemos que no, lo más consciente de mi parte es no ir. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser conscientes ante lo que está sucediendo a nivel mundial. La mejor manera de controlar lo que sea es guardarse. Ahí está. Y bueno, hay que, como dice, ser conscientes y tener información certera sin generar pánico, porque también hay gente que empieza a compartir cosas en todos estos grupos de WhatsApp que ni están seguros, ni saben y entonces se va haciendo una histeria colectiva que creo que es hasta peor que la pandemia. Pero me gusta su actitud, insisto, ya venía de esquiar, de vacaciones en Estados Unidos, sabe que ahí se presentaron casos, entonces llegando a la Ciudad de México, tal vez el cambio de clima le dio gripa, ella canceló presentaciones y dijo, yo estoy aquí, me estoy haciendo todas las pruebas, no creo que tenga, pero tengo aquí mi termómetro por cualquier cosa. Exactamente, incluso varios famosos o se creó el hashtag de yo me quedo en casa y hay varios que lo están usando, los que se pueden quedar en casa, como en este caso, porque bueno, ya han puesto también la tablita de cómo diferenciar los síntomas entre un resfriado, una alergia, también hay síntomas para el coronavirus y síntomas para la influenza. Es que también hay muchos casos de influenza, ¿verdad? Exacto, entonces hay que saber diferenciar, hablar a su médico y todas las recomendaciones que ya les iremos dando. Pero bueno, la que también está en cuarentena, que ya explicaron que aunque es cuarentena no son 40 días, son 14 días, que es en cuanto se puede presentar el síntoma, la que está también es Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera. Exactamente. Actualmente ella estudia en Estados Unidos y compartió el siguiente mensaje, estoy en cuarentena, me cancelaron la universidad, así que díganme y denme ideas de qué hacer. Aparte de que seguro estaré muy activa, cuídense y lávense las manos, esta fue la medida tomada por su escuela de música en Boston, en Massachusetts. Exactamente, para alertar, para prevenir más que nada toda la escuela canceló clases, ella está en su casa guardada y como bien decimos, estudia música en Estados Unidos. Claro, ya han salido muchos consejos de qué hacer con tus hijos por esto de que se suspenden clases, pues imagínense un mes en casa, sí hay que buscar qué actividades hacer, pero hay muchas ideas y muchas cosas que pueden desarrollar jugando con sus hijos, porque pues hay que entender que no son vacaciones, porque en Acapulco, bueno, está como en diciembre. No, qué mal. Entonces, por eso hay que rectificarlo, pero todos de pronto pensamos que no es tan grave, hay que entender que sí. Exactamente, otro que mandó mensajes desde su casa es Ricky Martin, quien canceló sus conciertos en México, Guadalajara y Monterrey esta semana y compartió con su fan la importancia de reaccionar a tiempo, pues en otros países hoy se arrepienten. Tengo amigos que viven en la China y que viven en Italia y me dicen Ricky, todos me dicen Ricky, si nosotros pudiésemos viajar en el tiempo al pasado con la información que tenemos hoy, nuestra actitud sería totalmente diferente. Y yo les digo, ¿qué haría es diferente? Todos me dicen, me quedaría en casa. Lo único que podemos hacer el día de hoy es tomar esa decisión responsable de quedarnos en casa, como ciudadanos, pensantes, la información que tenemos nos dice que de la única manera que podemos detener a este monstruo es con distanciamiento social. Así que, con una buena actitud, aceptemos esta nueva realidad. México, te quiero, tuve que posponer la gira, pero era lo más responsable que yo podía hacer. Volvemos pronto. Los quiero mucho, bendiciones y adelante. Vamos a estar bien. Recordemos que Elcio presentaría este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Y en Monterrey. En Guadalajara y Monterrey, el fin que pasó. Exactamente, fíjense que es importante que los famosos den sus mensajes, porque bueno, son líderes de opinión, mucha gente lo sigue. Por ahí me decían, bueno, pero es que Ricky Martin hasta acostado genera dinero, porque la gente también piensa que esto es de cuestión social. No, o sea, a todos nos puede dar. Y yo entiendo la necesidad de muchos de trabajar, pero bueno, a todos nos puede dar. Por eso hay que tener precaución. Sí, salgan a trabajar. Si necesitan para cubrir sus gastos, nada más sigan las recomendaciones. Y bueno, los mexicanos tenemos algo que es el sentido del humor y ese no lo podemos hacer a un lado. Yo sé que hay gente muy rígida y muy estricta y que dice no es momento para las bromas, pero también entiendan que ahora sí que la tragedia se representa a través de la comedia y a través de las bromas hablas de lo que sucede en la vida real. Exactamente. Como ahora que nos hemos estado lavando tanto las manos y unos dicen que les salió el acordeón desde primaria. Imagínate. Entonces también hay que entender que en México somos buenísimos para el meme, para el sentido del humor. No lo tomen tampoco todo tan dramático porque en medio del drama pues hay que reír.